Hola chicas y chicos, vamos a hablar de la iniciación de la replicación en eucariotas. Ya he hecho un vídeo para explicar esto en procariotas, aquí tengo un pequeño resumen de cómo era. Ahora vamos a ver cómo ocurre en eucariotas. Se parece un poco, pero en bastantes cosas es diferente. Lo que sí que os puedo asegurar es que es interesante. Vamos a hablar del complejo ORC y de las helicasas MCM. Son las principales proteínas que trabajan aquí. Pero también hablaremos de unas cuantas proteínas que las ayudan a funcionar bien. También CDC6 y CDC1 ayudan al complejo ORC a reclutar las helicasas, que es lo que hace. Y CDC45 y HINX ayudan a las helicasas a separar las carenas. Y además hablaremos de cómo estas proteínas están activas en una cierta fase del ciclo celular, inactivas en otra fase, y cómo van cambiando para evitar problemas como que, por ejemplo, repliques una zona del ADN y que el nuevo origen de replicación que acabas de replicar se vuelva a utilizar para replicar de nuevo esa sección. Y eso otra vez, y acabas con un número infinito de copias de tu ADN, por ejemplo. Pero primero, un repaso de cómo ocurre esto en prokaryotas. En prokaryotas hay un solo cromosoma, es circular y tiene solo un origen de replicación. Ese origen tiene unas regiones con muchas adeninas y timinas, porque solo forman dos puentes de hidrógeno, la una con la otra, en vez de tres como la guanil y la citosina, así que será más fácil separarlas. Y también hay unas regiones para que se unan las proteínas de NAA, las iniciadoras. Estas proteínas, en la fase G1, la primera fase del ciclo celular, cuando las células son bebés, me gusta decir a mí, están desactivadas, así que no puede empezar la replicación. En la fase S, de síntesis, las proteínas de NAA se activan, uniéndose a ATP y con otros procesos de regulación, forman un bucle con el ADN, de una forma que ya os expliqué en el vídeo, y eso hace que se separen las zonas que tenían muchas adeninas y timinas. Al separarse, se pueden unir las helicasas, DNAB e N-coli, con la ayuda de las proteínas de NAC, y empezar a separar las cadenas todavía más. Después, pues se unirán las poliberasas, las primasas, las SSB, todas de las que hablaremos más en el tema de elongación, de la replicación. Ahora vamos a ver qué pasa en eugariotas. En eugariotas no tenemos solo un cromosoma, sino muchos, pero todos se comportan de la misma manera, así que podemos centrarnos en uno en particular. Lo que sí que es interesante es que ese cromosoma será alargado, y no hay una sola región por la que puede empezar la replicación, sino muchísimas, miles o decenas de miles. Por dos razones. Los cromosomas de eugariotas son mucho más grandes que los de procariotas, así que si solo tuviésemos un origen, la replicación tardaría muchísimo en terminar. Y porque además puede haber grandes zonas del cromosoma que estén muy condensadas, porque los genes que hay en ellas no se estén utilizando en ese momento, o en esa célula en particular. Y por tanto también sería más difícil que los orígenes que hubiese allí se utilizasen. Así que vamos a tener muchos orígenes. Si queréis, puedo indicar también que en procariotas hay solo un origen. ¿Y qué encontramos sin él? Bueno, eso depende un poco. Sí que es cierto que todos van a tener que tener una zona con muchas adeninas y timinas, por la misma razón que en eugariotas, porque es más fácil separarlas. ¿Hay alguna región parecida a las cajas de NAA? Eso es lo que depende. En eugariotas sencillos, como S-Cerebisiae, por ejemplo, sí que hay regiones con senso que podemos reconocer en el ADN porque se parecen mucho en todos los orígenes de replicación. Regiones en las que se pueden unir proteínas concretas. Pero, las voy a dibujar aquí. Pero voy a poner un asterisco. Para indicar que en eugariotas más complejos, como por ejemplo los humanos, esas regiones no están tan definidas. Las proteínas que se unen a ellas, estas de aquí, que ahora os diré cómo se llaman, podrán unirse a regiones muy específicas, en algunos eugariotas, y en otros detectarán cierto comportamiento, cierta forma de la cromatina, cierta estructura tridimensional del ADN, en vez de una secuencia de pares de bases en particular. Ahí es donde se unirán estas proteínas. Esto de aquí es el complejo ORC. Complejo de origen de replicación, o en inglés, Origin of Replication Complex. ORC, en verdad, no es una sola proteína. Son seis proteínas diferentes, todas unidas. Las proteínas ORC1, ORC2, ORC3, y así hasta la ORC6. Así que también podemos poner ORC1A6. Durante la fase G1, ORC1A6 está activo. Por eso sí que lo he dibujado de la misma forma que había puesto aquí las proteínas de NAA. Lo que ORC hace lo vamos a dibujar aquí abajo. En la zona donde ORC1A6 se haya unido, obviamente seguirá, y seguirá activo, aún no he dibujado solo su silueta, porque realmente nada ha cambiado, seguimos en la misma fase. La función de ORC1A6 es reconocer esos lugares que son perfectos para iniciar la replicación y atraer a ellos las helicasas. Las voy a dibujar aquí. Una en esa dirección, otra para que vaya en la dirección contraria. Y en la fase G1, las helicasas no van a estar activas. Si se activasen, podrían empezar directamente a separar las cadenas, y eso ya pondría en marcha la replicación. No queremos que estén activas todavía. Las helicasas de eucariotas se llaman MCM. MCM. Son las siglas de Minichromosome Maintenance. Mantenimiento de minicromosomas. No hace mucha referencia que sean helicasas, pero... A veces no todos esos nombres tienen tanto sentido como nos gustaría. E igual que ORC eran 6 proteínas, y poníamos ORC1A6, con MCM nos pasa lo mismo. También son 6 proteínas. Las proteínas MCM2, MCM3, y así hasta la MCM7. La 1 no es parte del complejo. Así que ponemos MCM2A7. De forma parecida a como las DNAB necesitaban las DNAC para que las ayudasen, las 6 casas MCM necesitan unas proteínas que las ayuden a colocarse en la DNA. No solo ORC, sino otras cuantas más. Dos en particular. Y las vamos a mencionar también. Una de ellas es CDC6. Así. Va a estar activa en la fase G1 y se asocia al ORC. La otra proteína importante, la voy a dibujar así, es CDT1, y se asocia a las helicasas. A este complejo de proteínas, formado por ORC1A6, MCM2A7, TDT1 y CDC6, todo lo que tenemos aquí, lo llamamos complejo de pre-replicación, o en inglés, pre-RC. Pre-Replication Complex. Complejo de pre-replicación. Y ahora estamos preparados para que empiece la fase S. En la fase S hay un cambio muy importante en la célula. Y es que aumentan mucho los niveles de unas proteínas llamadas CDK. Quinasas dependientes de ciclinas, o Cycline Dependent Kinesis. Y estas ciclinas dependientes de quinasas se encargarán de fosforilar, poner fosfatos, que yo ahora voy a representar con estas piezas de lego naranjas, varias de las proteínas que había en el complejo de pre-replicación, para activarlas o para desactivarlas. Y todo esto va a cambiar mucho. Fijaos. Seguiremos teniendo las cadenas de una forma muy parecida, como las teníamos. Pero, por ejemplo, el complejo ORC será fosforilado y se desactivará, de forma que ya no podrá atraer más helicasas. Esta es una forma de hacer que, una vez que la fase S empiece, y que la replicación haga que estas cadenas se copien, las nuevas cadenas que se hagan, incluso aunque tuviesen regiones a las que pudiesen unirse los ORC, voy a volver a hacerlas en azul, ahora que sí que podemos verlas, incluso aunque siguiesen teniendo esas regiones, los ORC que estuviesen unidas a ellas, o los nuevos que se uniesen, ya no servirían para volver a atraer helicasas, y que esas helicasas volviesen a replicar esa región, y que entonces tuviésemos replicación de una parte que ya se había replicado. No ocurrirá eso, porque los ORC habrán sido desactivados por las CDKs, y a la vez, las helicasas que antes estaban desactivadas, se activarán. De nuevo, mediante fosforilación. Por la misma razón por la que se desactivaba el complejo ORC, para que no se vuelva a replicar un fragmento del ADN que ya se estaba replicando, las proteínas que ayudaban a cargar las helicasas, CDC6 y CDT1, también se desactivan por fosforilación. Eran proteínas que después de cargar las helicasas se retiraban, de la misma forma que hacía el ADNAC, aunque en este paso pues no lo había dibujado, pero también ocurriría eso durante la G1. Interpretientemente de que estén unidas o no, durante la fase S son fosforiladas, les voy a poner estos fosfatos, y eso hace que se desactiven. Y no solo eso, sino que además hará que se degraden, porque esos fosfatos atraerán proteínas que las marcarán para que sean destruidas en el proteasoma, una especie de trituradora de proteínas, que mola bastante pero que ya os explicaré en otro vídeo. Y todo esto por la acción de las CDKs. Fijaos que todo es por fosforilación, adición de fosfatos, pero algunos hacen que la proteína se active y otros hacen que la proteína se desactive. Eso depende del lugar de la proteína en el que se colocan. Para diferenciarlos mejor, si queréis, puedo hacer que los que activan sean cúbitos de lego hacia arriba y los otros estén como tumbados. Estas helicasas MCM, en realidad, aún no están preparadas para poder separar las cadenas eficientemente. Necesitan la ayuda de otras dos proteínas. Una, la voy a dibujar aquí, y por supuesto estará activada, es CDC45. Otra, la voy a dibujar así, es lo que llamamos HINTS. En verdad son cuatro proteínas todas juntas. Cada letra es el principio del nombre, del número de esa proteína en japonés. HINTS. Y como este complejo es el que realmente se encarga de separar las cadenas, tiene su propio nombre. Es lo que llamamos complejo. Helicasa CMG C de CDC45 M de MCM2A7 y G de HINTS. Fijaos en que solo he dibujado estas proteínas asociadas en una de las helicasas, la otra helicasa también las tendría. Pero no tengo demasiado sitio, así que las voy a hacer como en una versión más pequeña. Pero es la misma idea. También está bien comparar cómo se comportan esas helicasas en comparación con las de prokaryotas. Así que voy a hacer un dibujo parecido a este en esta esquina. Tendríamos la misma polaridad. La cadena de arriba va a ir de 3' a 5' de esta manera. La cadena de abajo al revés, porque es la cadena complementaria. Y eso hará que cuando la replicación avance desde ese punto del medio, por ejemplo, en esta dirección y en esta dirección, hacia este lado, la cadena líder será esta. Pero hacia este lado, la cadena líder será la de abajo. Bueno, pues 3' helicasas o este complejo helicasa CMG se mueve por la cadena líder. En esta dirección irá por la cadena de arriba, rompiendo los puentes de hidrógeno que hubiese entre esas bases. Y en este otro lado, la helicasa que irá en esa dirección, irá por esta otra cadena. Es al revés que en prokaryotas, en las que las helicasas van por la cadena MOL de retardada en vez de por la cadena MOL de líder. Si aún no estáis muy familiarizados con estos nombres, os explicaré mejor en un vídeo dedicado especialmente a ellos. Para terminar, hay dos conceptos que quiero reforzar. Uno es el de la exclusión mutua entre lo que ocurre en la fase G1 y lo que ocurre en la fase S. En la fase G1 queremos que se puedan formar complejos de prereplicación, que se puedan colocar helicasas en el ADN, pero que no se activen, porque la célula aún no estará preparada para hacer todo lo que necesita hacer durante la fase S. Así que se colocarán en el ADN, pero se quedarán esperando. En la fase S es al revés. Queremos que se activen los complejos de prereplicación que se hubiesen formado durante la fase G1. Pero no que se formen nuevos complejos, porque si no, se podrían formar nuevos complejos en el nuevo ADN que estuviésemos haciendo, el ya replicado, y que además, como si estuviesen pudiendo activar, se activasen de nuevo los que siguiesen formado y en vez de con dos copias de cada cromosoma acabásemos con cuatro, o con ocho. Si queréis, aprovechando este dibujo, podría dibujar aquí. Voy a hacer que esta fuese la región azul a la que estábamos diciendo que se unían los OR, y aquí estaría un complejo, y aquí estaría otro complejo. Si queréis, podemos poner también el ADN que las polimerasas estarían haciendo. Imaginad unas polimerasas que fuesen, voy a hacerlas así, unas polimerasas que fuesen muy cerca de la helicasa, porque van casi siguiéndola, están como conectadas, y que estuviesen fabricando este ADN. Pues ese ADN iba a tener una región en la que también se pudiesen unir los OR. El OR englobaría también esa parte. Lo interesante es que aún estaría fosforilado y desactivado. Y por tanto, una vez que las heliquesas se alejasen de allí, aunque aquí tuviésemos de nuevo dos cadenas, con un origen de replicación, con todo lo que esa secuencia necesita para ser considerada un origen, aún así, no se iba a utilizar y no se iban a volver a unir ni casas a esas nuevas dobles cadenas que estarían formándose. El complejo OR estará fosforilado hasta la siguiente fase G1. En la siguiente fase G1 se volverán a fabricar CDC6 y CDT1 que se hubiesen degradado durante la fase S, así que podría poner flechita para arriba para indicar que aumentan los niveles, igual que había hecho aquí con las CDKs para CDC6 y CDT1, y además se quitarían los fósforatos que se le hubiesen puesto al complejo ORC, de forma que volvería a estar activo. Un término que les gusta utilizar a los biólogos es el de ventana de oportunidad. La fase G1 es el momento en el que existe esa ventana de oportunidad para que se formen complejos de pre-replicación. En la fase S y G2, la fosforilación de los ORC y el que se hayan destruido estas proteínas hace que no puedan volver a colocarse helicasas. Los niveles de CDKs, por cierto, vuelven a bajar al principio de la fase G1 y luego a subir a la fase S. Lo vais pillando, ¿no? El segundo y último punto que os quería comentar es dos palabras que se pueden utilizar para hablar y describir mejor cómo funcionan los orígenes de replicación en eucariotas. En prokaryotas teníamos solo uno. Sí o sí se tiene que utilizar. Se tiene que formar este complejo, se tienen que colocar las helicasas y se tiene que utilizar para que el cromosoma se pueda replicar. Pero en eucariotas no todos los orígenes tienen por qué utilizarse. Hay muchísimos. Si alguno no se utiliza en un cromosoma, posiblemente bastante cerca haya otro cuyas polimerasas que se unen a ese sitio podrían perfectamente llegar a replicar la región que a lo mejor le habría correspondido a otro origen. ¿Qué origen se utiliza? Depende de muchos factores. Del tipo de célula, de lo condensada que esté la cromatina en la región en la que ese origen esté, de si estamos al principio de la fase S o al final... Las dos palabras que os quería comentar son competencia y eficiencia. La competencia de un cierto origen de replicación es con qué frecuencia, en qué porcentaje de las veces en las que una célula se divide, por ejemplo, en ese origen se llega a formar un complejo de prereplicación. Porque hay orígenes en los que ni siquiera se forma. La eficiencia es el porcentaje de veces que un cierto origen llega a ser realmente utilizado para que empiece la replicación por ahí. Porque se haya formado el complejo de prereplicación y además se haya activado. No todos los complejos de prereplicación que se forman llegan a ser activados. Algunos se quedan así. Y cuando llegan las proteínas por otro lado pues simplemente retiran todo lo que se hubiese quedado ahí sin llegar a activarse. Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros sobre la iniciación de la replicación en eucariotas. Que tengáis un buen estudio. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!